Las investigaciones realizadas a partir de restos botánicos, sean estos macroscópicos o microscópicos, han incrementado su importancia en las últimas décadas. Se pasó de un simple reconocimiento de los recursos vegetales recuperados en diferentes sitios arqueológicos realizados por botánicos, a su interpretación a partir de la relación establecida entre los vegetales y las sociedades que los manipularon, pero ya efectuadas por especialistas en arqueobotánica, con distintas formaciones académicas y muchas veces ajenas a las ciencias naturales. Un paso importante ha sido la incorporación a los equipos de investigación o, con la consulta sistemática, a los etnobotánicos, permitiendo así nuevas interpretaciones muy relacionadas con la toma de decisiones de los diferentes grupos sociales frente a la biodiversidad. Sin embargo, ¿las investigaciones arqueobotánicas están cumpliendo con las expectativas esperadas en todo equipo arqueológico? ¿Existe una comprensión real sobre el potencial de información que puede otorgar la evidencia que se está analizando? La arqueobotánica, considerándola aquí simplemente como el análisis de restos botánicos recuperados en un sitio arqueológico, presenta ventajas y desventajas en los resultados que puede brindar. Tanto los macro como los micro restos que se recuperan han sido alterados en sus aspectos por distintos procesos efectos por distintos procesos efectuados por quienes los manipularon, que, a excepción de determinados contextos, confluyen en una modificación tal que no responde a las características botánicas actuales expresadas en los atlas taxonómicos, logrando muchas veces que sea irreconocible a niveles específicos. Sumado a ello, el proceso de carbonización en los macrorrestos, como las alteraciones postdepositacionales. Se debe adicionar que muchas especies vegetales pueden presentar frutos o semillas con rasgos morfológicos muy similares, que ante modificaciones por acción antrópica, la correcta identificación del resto se convierte en una tarea más compleja, logrando muchas veces llegar a niveles taxonómicos muy generales. Es aquí cuando las preguntas antes expuestas comienzan a surgir. Se suele esperar información exacta sobre las especies consumidas por las sociedades que se estudia, pero esta información no siempre llega. Es importante comprender hasta qué punto se puede informar y qué nivel de información otorga el macro y el micro resto. Ante lo dicho, ¿qué información otorga la arqueobotánica? ¿Puede o no puede responder a preguntas concretas? La información, y esto a modo general, es importante por dar cuenta de la manipulación de vegetales por las distintas sociedades, y más cuando se observa que aquellas que habían sido caracterizadas principalmente como cazadoras, demuestran un amplio conocimiento sobre el procesamiento de vegetales para su consumo. Específicamente, si logre o no la identificación exacta del taxón arqueológico, puede responder a múltiples preguntas y muchas veces relacionadas con el proceso poscolecta. No obstante ello, es importante no forzar la evidencia registrada para que refleje lo que uno quiere. Es decir, por ejemplo, un grano de almidón identificado como Oxalis SP no quiere decir que sea Oxalis tuberosa, la oca, si bien puede caber la posibilidad que sea esta especie. No obstante, la evidencia llega hasta Oxalis, lo que podría corresponder a Oxalis silvestre que crece en la región de estudio. Además, las colecciones de referencia no suelen estar completas para todas las especies de un mismo género, y por tal no se puede llegar a una identificación certera. En estos tipos de casos, se debe plantear tantas hipótesis como sea posible para entender el porqué de su presencia en el sitio arqueológico. Es importante reflexionar hasta qué punto puede informar la arqueobotánica y tener en cuenta que para su identificación e interpretación deben considerarse tanto los aspectos botánicos fijos como las alteraciones que se produjeron en el momento en que el hombre las estuvo manipulando.